¡Hola Walkers! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy son las películas más extremas que se han creado. Todo lo que ocurre en estas cintas es real, nada es actuado, conocerás el verdadero horror. Si te atreves a verlas, tu cabeza quedará destrozada o por lo menos vas a vomitar. Hay personas que han terminado en el psicólogo por el trauma. ¡Prepárate! Y, sin más, estas son las 6 películas más fuertes. Número 6 MD Pope, probablemente la película más famosa en el bajo mundo. Esta película, Most Distorted Person on Planet Earth, se lanzó el 11 de febrero de 2013, creada por el director Tomás Gorecín. Que, sin duda es una de las personas más retorcidas, este filme es una recopilación de videos en total 61 clips y tiene una duración de 2 horas 27 minutos. Estos clips fueron sacados de sitios shock o gore, es decir, estas páginas donde se puede ver contenido crudo, visceral o perturbador. De ahí Tomás sacó estos famosos videos fuertes para su película, que son unos clásicos de internet. Como Two Girls One Cup, One Man One Jar, Los Maníacos de Dinipro, ya saben. Estos videos realizados entre 2004 y 2012. La mayoría de estos clips son personas que se quitan lo que los hace hombres, que se hacen daño a sí mismos, que tienen relaciones con animales, que se comen sus propios desechos, desde popó hasta vómito, en fin. Sale sobrando decir que todo lo que sucede en la película es real. Nada, es actuado. Véanlo bajo su propio riesgo. Es muy crudo. Ver esta película es legal en algunos países, por lo que sé. En toda América Latina se puede ver. Se consigue en la web profunda o, me han dicho también que en puestos de películas piratas. Todavía el director se atrevió a realizar otros dos volúmenes que son muy similares a este, sin duda, algo turbio. Aunque, si estás acostumbrado al contenido turbio, tal vez no te sorprenda tanto este filme. Número 5 FUBAR MOVIE Esta película es similar a la anterior, pero con música punk para ambientarla. Este filme se estrenó el año 2014 del mismo modo que la cinta anterior. Es una recopilación de videos perturbadores que dura 54 minutos. Este nos lleva de nuevo por videos sacados de sitio shock, como Il Sub, que es la mujer que se saca una anguila de su parte íntima. También el video del político que se quita la vida en vivo, Bot Wire. Todos los videos que se muestran son del estilo, o ejecuciones, o actos carnales repugnantes, que disgustarían hasta el más depravado. Asimismo, hay videos de cirugías, no sé por qué. Así creyó el director que sería bueno, del mismo modo, combinado con abuso animal, que viene de la película Animal Farm. Que fue una película que se prohibió en casi todo el mundo. Esta película, Animal Farm, se creía perdida. Era uno de esos videos que jamás podrás ver. Pues, en los años 90 se destruyeron todas las copias. Pero, al parecer, no fue así, ya que aparecen en este filme. La principal diferencia con M.D. Pope es que agregan música de fondo estilo rock punk. Por lo que a muchos amantes de este género musical, y claro, que les gusta ver este tipo de contenido, piensan que la película es una obra de arte. Por cómo está armonizada. En fin, hay gustos para todo. Esta película tampoco está prohibida, es totalmente legal. Y, igualmente, la puedes encontrar en la web profunda o en el bajo mundo de los puestos de películas piratas. Como ya saben, yo no soy su abuela para decirles que no lo vean. Miradlo, es bajo su propio riesgo. Número 4 Aquí, empezamos con lo fuerte. Una colección de películas creadas por un sitio de shock gore. Ogre's Collection es una recopilación de videos lanzada el año 2006 por el famoso sitio de shock, Ogre's. El nombre fue dado en honor a los ogros, que son seres de fantasía horribles. Ergo, ellos veían su contenido como monstruoso y horrible. Esta página fue cerrada en el año 2005, pero reabrieron como LiveLeak. Decidieron que sería buena idea recopilar sus clips más vistos. Y, así crear una colección de películas para posteriori venderla. Negocio, es negocio. Encontrarás videos de atentados como el de España o Francia, ejecuciones de personas que venden sustancias, accidentes de todo tipo, desde ataques animales o tragedias en deportes hasta accidentes de tránsito o en juegos mecánicos. Si no fuera suficiente, ¡horror! También hay clips de autopsia, cirugías, parafilias, cosas asquerosas y demás. Todo acompañado de música heavy metal, trash metal o death metal. No conformes con lo mórbido, agregaron partes de shokumentales como Faces of Death, Mondokane, Aftermath, entre otros. Por si no sabes, los shokumentales son documentales pero turbios o gore. Donde se ve gente y animales que pierden la vida o muestran situaciones horribles del mundo. Obviamente lo que sucede en dichos documentales también es real. Esta colección se vende en la web profunda en películas pirata o, a diferencia de los puestos anteriores, esta se vende en el famoso sitio de compras eBay. Escuchaste bien, eBay cuesta 200 dólares. Ya sé, suena raro, pero recordemos que ver esto es completamente legal en ciertos países. Déjame en comentarios, ¿comprarías esta película en eBay? Número 3 Point and Door Ya solo por el nombre te puedes dar una idea del horror que contiene este material. Esta es una colección de dos películas que duran 3 horas y media cada una, es decir, 7 horas de horror. No cualquier estómago aguanta tanto material visceral y crudo. Este contenido sin duda es muy oscuro. Mónimamente es un recopilatorio de los videos más torcidos en internet. Ya saben, ejecuciones aterradoras de todo tipo. También incluye, no por asqueroso de vómito, popó y varios videos de abuso violento. Las portadas de estas películas sin duda son mórbidas y turbias de ver. Las puedes encontrar en Google. La persona que hizo esta cinta fue anónima, pero sin duda debe de ser alguien muy retorcido. Lo venden en la web profunda en películas pirata o hay fragmentos en Google. Asimismo, es completamente legal verlo o comprarlo en ciertos países, aunque no lo creas. Yo les recomendaría no verlo. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero yo que ustedes me evitaba el trauma. Número 2 Fetus Munchers Esta película es muy polémica, claro. Empezando por su nombre, puedes buscar en el traductor lo que significa. Esta película es un recopilatorio de clips fuertes en internet que consta de tres volúmenes. Cada volumen tiene la duración de una hora y media aproximadamente. Cabe agregar que cada recopilatorio consta de 170 videoclips. Fue creada en el año 2014 por el director John Grove. Este sujeto se califica a sí mismo como un artista psicópata, amante de lo perturbador. Los videos que más se muestran son de anime visceral. En total, 60 clips de anime gore. También agregó 15 fragmentos de películas chocumentales. Los demás videos son de abusos, así como no por de lesbianas, animales, de vómito, popó, etc. En pocas palabras, ¡un horror de filme! Aunque tengas años viendo este tipo de videos o películas, está sin tratar a vomitar, voltear la mirada o simplemente querer quitarla. Lo que discrepa un poco de las películas anteriores es que cada volumen incluye un videoclip que no se encuentra en internet, pues fue creado por el enfermo director. Ver esta película también es completamente legal y solo se puede conseguir en la web profunda. Ver esta película sin problema te traumará de por vida. ¡No volverás a ser el mismo! Número 1 Registros Fatales Así llegamos al puesto número 1. Esta película es puro gore extremo. Registros Fatales consta de 3 volúmenes mórbidos de alrededor de 1 hora con 5 minutos cada volumen. Es decir, 3 horas más o menos fue hecho en Brasil por el director Lázaro Haim en el año 2019. Así es, esta es la película brutal más nueva y actualizada en el mundo de lo turbio. Todo lo que ocurre en esta recopilación de videos es brutal, horrible, así como extremo. Incluye accidentes industriales, de tránsito, torturas, asesinatos, así mismo, videos de cárteles, videos terroristas, videos de la guerra, abuso a mujeres, linchamientos, en fin. Esta es la recopilación más violenta y extrema. La mayoría de los videos que se muestran en esta película son sacados de internet, pero que fueron filmados en su mayoría en América Latina y Medio Oriente. Si tienes problemas cardíacos, no te atrevas a ver esta abominación visceral de filme, ya que podrías terminar muy mal. Sus portadas homónimamente son horribles, muestran fotos de personas que perdieron la vida de forma muy cruda y mórbida. Por cierto, todas las portadas de este top las puedes encontrar en Google. A la película también se le agregó música, por cierto. ¿Qué música crees que sea? Exacto, Death Metal y Gore Metal. Esta cinta es completamente legal y solo está a la venta en la web profunda. Igual que el puesto anterior, es muy difícil de conseguir. Si la buscas y encuentras, es bajo tu propio riesgo. Si crees que has visto lo peor, aún falta el número cero. ¡Prepárate! ¡Mímero! ¡Cero! ¡Snof R! ¡Seventy-tree! Esta, hoy, es la película más extrema, dejando muy atrás a las anteriores. Esta cruda cinta es un recopilatorio de videos en internetero, sacado solamente de la Dark Web. La infame web profunda, lo que hace que sea más brutal. Dura 3 horas con 30 minutos la versión en línea y la versión física en DVD dura 1 hora con 15 minutos. Fue lanzada en el año 2015 aproximadamente. Bajo el nombre, Borsk Snuff R. ¡Seventy-tree! Por el director, Clinton Tale. De hecho, este tipo Clinton era amante de Luca Magnotta. ¿Te suena el nombre? Me imagino que sí. Es el autor de One Lunatic, One Ice Peak. Hasta Netflix le hizo un documental. ¡No te metas con los gatos! Obviamente, esta película, Snuff R-73, es más fuerte que el video de Daisies. De hecho, este recopilatorio incluye escenas de dicho video, claro. Las partes más crudas y viscerales. La mayoría de los clips incluye contenido CP, también llamado contenido pizza con queso. Es decir, videos donde le quitan la vida a menores. Abusan a menores, accidentes de menores, abuso de menores hasta quitarles la vida. Como ejemplo, Daisies. La recopilación de videos son de los creadores más enfermos de la web profunda. Como Kenneth Freeman, Matthew Falder, David Graham, Ian Watkins, El Lobo Feroz, Peter Schooley, Richard Huckel, Adrian, Eric Márquez, entre otros que no se conocen. Ver esta cinta es ilegal. Verlo, comprarlo, descargarlo en cualquier lugar del mundo está prohibido. Te puedes ir a la cárcel unos años, dependiendo la condena que te den en tu país. Muchos dicen que esta película es falsa o una creepypasta, pero en mi experiencia, no lo es. Es real. Cuando se captura al director de este filme, seguro irá a la cárcel. Les explicaré por qué digo es real. Claramente, esta película yo no la he visto, ni ningún youtuber. Pero hay una persona que sí la vio, el director de la cinta, M.D. Pope. Exacto, la película de la que hablamos en el puesto número 6. Tomás Gorecín, el infame director, del cual se desconoce su rostro, en 2017 compartió en su Facebook una reseña de Snuff R73, diciendo que vio la película y que su creador era un cretino envidioso, pues lo plagió. Lo que me deja pensando, tal vez, solo lo hizo por publicidad, para dar a conocer más ambas cintas de estos dos directores. Dado que son muy diferentes, una es legal y la otra completamente ilegal por su contenido. En unos años sabremos la verdad. Por ejemplo, Daisy's se creía una leyenda urbana entre 2012 y 2016. Hoy sabemos que es 100% real. Seguramente lo mismo pasará en este caso. Snuff R73. Por cierto, ¿notaste todos los nombres de gente enferma involucrada? En fin, no tengo dudas de que exista esta película más sabiendo cómo es de malvado el ser humano. Es más, no me extrañaría que hubiera más películas del estilo, solo que aún no las conocemos. Aquí sí te lo diré. No busques esta película, no veas esta cinta, a menos que quieras terminar en la cárcel. Walkers, hoy conocieron el contenido más extremo del mundo. No hay nada más fuerte que esto. No puede venir un ella a decirte que ha visto cosas más fuertes, porque no hay, no existen. Walkers, déjenme en comentarios para ustedes cuál fue la película más extrema. Con gusto los estaré leyendo. Por cierto, ¿les gustaría que hiciera un top de los documentales más extremos? Walkers, espero que les haya gustado mi video. Si fue así, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido, pero sobre todo así sé que les gusta. Walkers, cuídense por favor que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías. Papacitos y mamacitas. ¡Adiós!